22 de diciembre, el día de la lotería es un día especial, es un día en el que empezamos a escuchar de buena mañana el villancico de los niños de San Ildefonso y bueno, en todas partes estamos pendientes a ver si nos ha tocado o no nos ha tocado. Vamos a ver en esta mañana cuál ha sido o cuál es el ambiente en la ciudad. Y bueno, uno de los puestos que debemos saber cómo es el ambiente en un día como vi es en una administración de lotería. Ya estamos en la 9, en la carrera de la Meda, en Miguel. ¿Cómo es pasar un matí de 22 de diciembre? Pues en el corazón apretado, esperando que te arreglegui algo y preparando la del niño. Preparando envíos por internet y pedidos telefónicos y preparando la del niño para comenzar a venderla enseguida. Yo siempre he pensado, ¿cómo pueden saber vosotros en las administraciones si un número descaixit el tenéis o no? ¿El mireu cada uno o aproximadamente sí que sabeu? No, pues todos los que estamos informatizados en el momento que se acaba el sorteo a través de los ordenadores. Y eso sabemos, es que han donado y es que tenemos en venta. O sea, que automáticamente el programa nos dice quins números de todos los que han venido han sido premiados. Tant en reintegros, en premios, en premios, a fin de poder hacer previsiones de fondos para poder pagar cuando vinguen a cobrar. Porque si no sería un lío prou gran, no sabrías ni molts diners necesites ni res. De todas maneras, siga lo que siga, veig que esteu preparando ya el niño. Sí, sí, es important, porque ahora a la gente, pues igual le ha tocado algo, ve y o cambia y recupera diners. Si le ha tocado mucho, pues arreplega diners y compra del niño. Si le ha tocado lo mismo, pues lo torna a invertir. Y si no le ha tocado nada, pues ya decidís, o torna a intentar o me espera. Bueno, pues decidimos que tengáis mucha feina a partir de este momento. Esperamos que sí, a la noche nos vamos de aquí a las 12 de la noche. Y de la Alameda, al centro, al carrer Sant Tomás, ahora estamos aquí, a la administración, vamos a ver. ¿Quién ambiente respira hoy día 22 de desembre? ¿Quién ambiente respira hoy día 22 de desembre? ¿Qué es lo que es? ¿Si pagarían las hipotecas? En fin, ilusión. ¿Para qué? Y después, cuando he hecho el premio y ves que no ha tocado nada, no es que la pergues, ¿no? Porque dices, bueno, pues el año que viene. Pero de ver estas personas, por ejemplo, que se le ha tocado un premio, pues pensas, si yo está grande y se ha puesto, y hasta no es tan, estás ilusionado, estás emocionado. En fin, para mí es como si estuviera en el principio de las festas de Nadal. Es una ilusión que todos los años esperas un año para el otro, que no nos toca nada. Pues vale. Hasta tocar unos 30 euros es tanta ilusión la que tienes, aunque jugues mucho más dinero, ¿no? Pero, en fin, pues pensas que es el espíritu navideño, una ilusión que tienes. No te ha tocado, pues mala sort. Pero, en fin, es mucha alegría el visc. Yo creo que si ilusionen también todos un poquito, vean como otros ganan, ¿no? Exactamente, porque yo veo que esos que dicen en la tele, en la botella de champán, brindando y todo, y digo, si yo está grande y se ha puesto. No estoy, pero es como si me hubiera tocado algo para mí, igual, igual que a veces si ha tocado algún premio de Sinalco y ves la gente, y dices, que ilusión, que llástima no haber estado yo en ese puesto. Pero, en fin, me emociona un montón por toda la gente que se pueda tocar. Bueno, muchas gracias y que tengáis suerte también. Si no, para, para, para el niño. Y ya está, y si no es para el año que viene, ¿eh? Som del año que viene. Tienes salud, ¿qué te dicen? Ya tenemos suficiente. Gracias. A vosotros. Venga esta palabra. Ya han incidido algunos de los premios, el tercer encara no, el segundo, sí que ha incidido, los quarts, los quince. Estem en Anabel y en Pili, bueno, contéu-me cómo paseo este matí, me imagino que muy pendientes. Bueno, este matí muy pendientes, nerviosos, porque todos queremos que caiga alguna coseta así en la administración, o en la que siga, ya tenemos igual, por lo menos en el coi. Pero que toque algo. Y bueno, la gente se arriba a preguntar cómo ha ido o seguir esperando tres mitjans de comunicación, ¿cómo lo hacen? No, o sea, se arriba casi todos, pasen así ya, desde el buen matí, desde las nueve y media están esperando, pero aún así. Y cuando no llegan, ¿qué hacen? Bueno, pues, ¿invertir en la pedrea o lo que sea en el niño o diuen? Yo pienso que sí que lo tornen a intentar. Vamos, la última opción que nos queda allá es el niño hasta el año que viene, sí que lo hacen, lo tornen a invertir. Bueno, pues, muchas gracias a las dos y que tengáis suerte porque a lo mejor la tenemos todos si la tenéis vosotros. Ojalá, igualmente a vosotros. Davant del cartell de la Diosa Fortuna, del cartell de la Lotería de Nadal de Enguany, estem en Ana, que, bueno, que pasaba per así, per l'administració del carrer San Francesc. ¿Cómo está pasando este matí? Pues, un poco nerviosa, por si acaso, nos tocará, por lo menos, un pesciguet. ¿Moltas participaciones, me imagino, algún decimero? Pues, sí, me importa cuatro o cinco decimero, pero, bueno, siempre lo intentamos, pero no aplica nunca. ¿El número se ha triado o, bueno, os han sido... Bueno, al azar, al azar, no me agrada triarlos, lo que me da. Y, bueno, vosotros cuando veis en la tele la gente tan contenta, a lo mejor pensáis, ¿qué haría yo si estuviera ahí? ¿Qué haría vosotros? Pues, no sé lo que haría, porque no pienso mai, compré en la ilusión, pero no pienso mai que va a tocarme, no sé por qué, no me toca mai res. ¿Alguna volta tiene que ser la primera? A lo mejor, ¿encarra este matem? Sí, no, desde luego, hoy, a última hora, encara, lo he intentado. Y aquí, en la administración de la calle San Francisco, la número dos, estamos con Carmen. Carmen, cuéntanos un poco qué hacéis un día como hoy, además de tener aquí la radio escuchando, en la pantalla, ¿qué es lo que hacéis? Pues recoger los premios, a ver qué va saliendo y viendo si damos pedrea, que de momento ya ha salido uno que hemos dado y nos ha hecho mucha ilusión, que es el de Gormachet, de Aspromil, que está muy repartido en participaciones y esperando ver si damos algo más fuerte. Mira, otro premio. Mira, ahora mismo acaba de salir el gordo. El gordo, el gordo, mira. Vamos a ver, mira, ya que estamos, lo miramos. El cincuenta, el cero. ¿Tenéis alguna...? No es en cero, sí, pero aquí el premio al cincuenta... Es difícil, ¿no? Es difícil, sí, aquí mucho bien. Podría haber salido el sesenta y nueve, trece o veintitrés, ¿no? Sí, el veintitrés sobre todo. Pero bueno, vamos a ver qué hay por ahí. Bueno, aún queda algo y tenemos alguna esperanza. Sí, está el tercer premio por salir y algún gordo, gordillo de quinto premio. Vamos a ver. Vale, muchas gracias, Carmen. De nada, a ti. Yo soy yo, ¿qué cuanta? El doscientos cincuenta... ¿El cincuenta? ...el gordo de la Lotería Gelでしょう. Yo no tengo ningún... ¿Qué cuanta? Te salió... No soy yo, o la familia. Sí, algo quegonó el gordo de la Lotería López. No voy aistle. Pues tiendo hermana. Luego, yo me acuerdo que... Yo le digo algo que anal зав some una buena suela. Yeah.